Cuba En Centroamérica está encendida Granada y Nicaragua logran dos nuevos Triunfos de independencia para sus pueblos Suriname y Guyana son otro ejemplo Al quitarse cadenas de tanto tiempo Cuando el ritmo de la lonja dice al repicar Que ya los pueblos en armas nadie detendrá Son la misma trinchera, el mismo enemigo Del Centroamericano y del Palestino La misma intervención y agresión directa La norteamericana y su soldadesca La sangre derramada por vuestros hijos Como si fuera nuestra sangre es lo mismo Nuestro el dolor y orgullo de su heroísmo Somos la misma lucha, el mismo camino Parapapapapá, parapapapá Cuando el ritmo de la lonja dice al repicar Que ya los pueblos en armas nadie detendrá Gracias.